Bienvenidos a un nuevo video de un canal y bueno, vamos a hablar finalmente quién se va, Samira, Chuy, las versiones son encontradas ahí en las redes, nosotros compartíamos en un primer video donde se hablaba de la confirmación de la salida de Chuy en este episodio y después comentamos en un video distinto que había otras versiones donde se decía que es Samira quien sale, pero finalmente quién se va, lo que es un hecho, es lo que ya habíamos hablado en varios videos atrás, hace varios días, donde se decía que Cristina pues bueno, ya estaba fuera de la competencia, dice que ella será eliminada pronto en los episodios de televisión porque bueno, se ve que publica en sus redes, eso ya lo habíamos comentado hace varios días atrás, pero bueno, regresando a lo que sucederá el día de hoy donde se anuncia una salida, una despedida de un atleta, finalmente será Chuy o será Samira, aquí vemos a Javier precisamente donde dice que tiene que dar pues esa noticia, esa información donde pues lamentablemente alguien se tiene que ir, vemos las diferentes reacciones, las de Angélica, las de Cristina, las del propio Chuy, Samira pues no se le ve ninguna reacción así tan efusiva y bueno, todo eso lleva a pensar a que finalmente podría ser ella quien salga de la competencia, pero la versión más importante sigue diciendo que es Chuy quien saldría en los circuitos, pues bueno, vemos competir a Panteras y Tiburones, no se observa ninguno de los dos, al menos en los avances del juego tanto por la familia y juego por Playa Alta, es el viernes de revancha, así que sigue ahí la incógnita, lo que les puedo decir es que se dice comentando de manera más importante que sería Chuy el que sale de la competencia, pero se sigue mencionando a Samira, así que pues bueno, vamos a pensar que entonces de acuerdo a las versiones que hay que sería Chuy finalmente quien se va, de hecho no será el único, se habla como ya lo hemos platicado en días anteriores de que más atletas también se van a ir, ha sido una competencia, una temporada donde varios han salido por ese motivo o por otro como el de Sergio Mayer, un asunto legal, lo de Julián que fue por lo del brazo, en fin, ha sido una temporada con muchos incidentes de ese tipo, así que pues veremos si se confirma lo que se dice, que sería Chuy finalmente quien sale y de lo contrario pues sería Samira, pero la versión principal que le queremos dejar aquí es que se dice que es Chuy quien se va hoy, veremos si es así y si no pues bueno, pues ya será Samira, lo que es un hecho es que Cristina sí está fuera de la competencia, será Chuy, ¿qué opinan ustedes? una competencia, una temporada con muchos incidentes, esperamos comentar, escríbanse al canal, hasta el próximo video.